¿Qué tal? Recientemente estuvimos viendo cómo las acciones de Nike habían perdido aproximadamente el 50% de su valor en bolsa durante los últimos meses. Estuvimos haciendo un vídeo, canal de YouTube, si pones valoración Nike aquí te sale, ¿vale? Donde estuvimos viendo un montón de apartados, ¿no? Estuvimos viendo desde todos los motivos por los que ha caído, qué es lo que ha pasado hasta llegar aquí la empresa y tener estas expectativas que haya futuro, que está descontando la acción y todo el sector que realmente haya hecho que estas acciones hayan caído tanto. Estuvimos viendo una valoración, todo lo que tienes que tener en cuenta para la hora de valorar este tipo de contextos y lo que pasa en este tipo de situaciones. Estuvimos viendo también que esto lo podías ver en nuestra newsletter gratis. Tienes aquí todo eso escrito por si para ti es mucho más cómodo. También vimos el mismo caso pero con las acciones de Tesla. Te dejaré todo ahí. También te lo dejaré otra vez en la descripción de este vídeo por si te interesa pasar a verlo. Pero es que en este caso lo que nos vamos a centrar es que ya sabes que, alguna vez lo hemos comentado, que dentro del grupo Nike, este es el último informe anual de Nike, digamos, y aquí podemos ver como que grupo Nike o Nike Incorporated no solo incluye la marca Nike, sino que también incluye otras marcas como Converse y la propia Jordan, ¿vale? Que llegó al acuerdo con la estrella de la NBA hace unos 40 años, ¿vale? Donde iban a hacer una marca, digamos, con la imagen de la estrella de la NBA, ¿vale? Que todavía sigue a día de hoy. Vamos a analizar todo esto, vamos a analizar como esta marca a día de hoy es prácticamente lo que sostiene a Nike. Lo vamos a ver desde qué puntos estamos hablando, ¿vale? Pero es que veríamos que si no es gracias a esta marca, a día de hoy toda esta caída que hemos visto podría ser incluso más como ha sido en otros casos o como incluso llegó a pasar con Adidas que llegó a tener caídas bastante severas, ¿vale? Vamos a ver todo esto, vamos a analizar las claves de este crecimiento, vamos a ver de qué constaba este acuerdo, vamos a ver incluso todo el dinero que ha podido ganar Michael Jordan durante todo este tiempo, que más que el dato en sí, vemos un poco el detalle del acuerdo, vemos cuánto está ganando a día de hoy y vamos a ver un poco por qué, te digo, o por qué podemos llegar a pensar que a día de hoy la marca Jordan es la que está sosteniendo a Nike principalmente. Y sobre todo acabaremos viendo una valoración, acabaremos viendo cuánto puede valer toda esta marca Jordan por sí sola. Ahora mismo cotiza dentro de lo que es Grupo Nike, ¿vale? Pero veríamos, vamos a hacer una valoración de cuánto puede valer por sí sola la empresa, una valoración muy rápida, muy sencilla, ya lo verás. Y vamos a ponerlo también en contexto, vamos a compararlo con cuánto valen otras empresas para poner en contexto cuánto vale o cuánto es más de grande o más pequeño Jordan como marca respecto a otras grandes marcas deportivas, ¿vale? Esto principalmente, como te digo, viene del año 1984, hace unos 40 años, cuando Michael Jordan era, sí, era profesional ya de la NBA. Y al final tenía, y al final en este caso tenía unos 21 años, llegaron a un acuerdo donde Nike le iba a pagar unos 2,5 millones durante 5 años, unos 500.000 dólares al año a la estrella de la NBA y se iba a llevar unos 25% de lo que generaba la empresa aproximadamente. Esto luego se fue negociando a lo largo del tiempo porque las cosas han ido bastante bien, como te puedes imaginar y como ahora veremos. Y al final, esto también tienes que tener en cuenta que estos 500.000 euros al año duran hace 40 años, bueno, pueden parecer pocos, pero esto fue hace 40 años y a día de hoy, que claro, ves que todas las estrellas del fútbol, sobre todo, que están cobrando tanto dinero, o incluso de la propia NBA, que están cobrando tanto pasta por temas de patrocinio con grandes marcas de ropa, incluso con la propia Nike, pero claro, no es lo mismo compararlo a día de hoy con comparar estos 500.000 dólares, en este caso, hace unos 40 años, ¿vale? Y encima cuando era una estrella que tenía apenas 21 años. Entonces, como te digo, después de todo esto, aproximadamente tampoco sabemos los detalles de esos acuerdos porque, como sabes, suelen ser confidenciales, pero a día de hoy, más o menos, para que te hagas una idea, Michael Jordan se lleva aproximadamente un 5% de todo lo que ingresa, digamos, la marca Jordan, ¿vale? Y esos ingresos, digamos, se han incrementado, como veis, a lo largo de los últimos años, a día de hoy ya solo la marca Jordan ingresa unos 6.600 millones de dólares, ahora lo vamos a ver, pero es que al final, todo grupo Nike en sí, pues ingresa unos 51.000 millones. De esos 51.000 millones que ingresa Nike, 6.600 aproximadamente, como podemos ver también en su propia cuenta de resultados, verás aquí justo lo que estábamos comentando, ¿no? Los 51.000 millones que ingresa Nike, ha ingresado este último año 2023, que no ha sido en diciembre del año 2023, Nike cierra las cuentas cada mayo, es decir, el 30 de mayo es cuando cierran el año, de mayo a mayo es su año, no es de enero a diciembre, ¿vale? Más o menos esto es un pequeño detalle, pero que al menos tienes que tener en cuenta. Pues de estos 51.000 millones que ha ingresado Nike durante todo el año, que incluye, pues como te digo, las ventas de Nike, las ventas de Converse y las ventas de la propia marca Jordan, ves que casi 6.600 son de la propia Jordan, ¿vale? Esto supone que además, antes de nada, esto es que además es la marca que más ha crecido, ha crecido un 30% cuando todo el grupo ha crecido alrededor de un 10%. Ahora lo vamos a ver esto. Pero como ves, es la fuente que más crece, ¿vale? De todas las divisiones es la que más ha crecido y además con bastante diferencia. Incluso como te pongo aquí también, he hecho un pequeño resumen en Excel, ves, este último año todo Nike en sí ha crecido un 9,6% en ventas y solo la marca Jordan ha crecido un 29%, es decir, ha crecido tres veces más, solo Jordan ha crecido más, ha crecido el triple, que toda la marca, que todo Nike, digamos, con todas las divisiones, ¿vale? Y este tema, si queremos ir ahora un poco más, los últimos cuatro años, desde 2019 hasta este año 2023, solo los ingresos de Nike, de todo Nike, han crecido alrededor de un 30%, que es prácticamente lo que ha crecido Jordan este último año, ¿vale? Y esos mismos cuatro años, la marca Jordan ha más que duplicado todos los ingresos dentro de la empresa, ¿vale? Esto supone, pues, un crecimiento anual de un 20% de media, casi un 21% de media, que ha ido creciendo cada año la marca Jordan dentro de los últimos cuatro años, mientras que los ingresos de Nike de media, los últimos años, han crecido cada año alrededor de un 7%. Y todo esto, todo esto es, como decíamos antes, estos 6.600 millones aproximadamente que genera la marca Jordan dentro del grupo Nike, que son, en total, 51.000 millones de dólares de ingresos, supone que la marca Jordan es el 12,9%, casi un 13% de los ingresos de Nike, es decir, de cada 100 dólares que ingresa Nike, 13 aproximadamente vienen solo de la marca Jordan. Y esto demás podemos ver cómo los últimos años se ha ido, aquí tenemos un gráfico donde este porcentaje que representa como, claro, como realmente los ingresos de Jordan han ido creciendo a mucho más ritmo que los propios ingresos de Nike, esto hace que cada vez más tenga más peso, digamos, la marca Jordan dentro de lo que es todo grupo Nike, ¿no? Y como ves, los últimos años es que se ha duplicado prácticamente lo que incide, lo que pesa, digamos, la marca Jordan dentro de Nike. Lo puedes ver en este gráfico que queda bastante interesante y bastante visual. Pero es que encima, a lo que iba también, es que si nos vemos, si nos vamos a este propio informe, ¿vale? Aquí tenemos cuánto ha ido creciendo en este último año, cuánto ha ido creciendo cada una de las divisiones de Nike, pero en cada una de las regiones geográficas. Es decir, si nos vamos aquí a ver un poquito más de detalle, vemos que en Norteamérica, vemos que cada una de las regiones en Norteamérica lo que ha crecido ha sido principalmente también, te hablan de, gracias a la marca Jordan, el crecimiento este que ha habido, que ha sido bastante interesante sobre todo en Norteamérica, que es donde más suele crecer la marca, pues al final viene principalmente también dado por la marca Jordan. Si nos vamos también a lo que han hecho en Europa, Medio Oeste y África, lo mismo. Vemos que ese crecimiento, lo que hayan tenido, viene principalmente dado por la marca Jordan, ¿vale? Y los crecimientos han sido gracias a los mayores ingresos que ha tenido la marca Jordan. Si nos vamos igual también a la parte de China, lo que ingresa ahí dentro de China, tendremos lo mismo, que principalmente ese crecimiento ha venido dado por la marca Jordan. Nos vamos también a Asia Pacífico y Latinoamérica, y aquí exactamente lo mismo. En todas las divisiones, en todas las geografías, ha sido ese crecimiento gracias a la marca Jordan, que como veis ahora representa más porcentaje que nunca dentro de los ingresos de la propia Nike y que ha sido una mayor o su mayor vía de crecimiento durante los últimos años. Y una de las cosas que te comentábamos en este vídeo, donde vimos las causas, digamos, de por qué estaba cayendo Nike y por qué estaban cayendo todas las empresas del sector, era porque, aquí lo tienes explicado bastante detallado y también lo tienes explicado aquí en el análisis de la newsletter, pero principalmente viene por esas expectativas que hay de consumo, ¿no? Próximamente se espera que van a consumir mucho menos, por lo tanto esas tasas de crecimiento que tienen estas empresas se espera que quizás sí vayan creciendo, pero no vayan a crecer tanto como antes o incluso que puntualmente puedan, digamos, hacer ver cómo caen esos ingresos. Pero es que incluso vemos que los propios analistas están diciendo que prácticamente el crecimiento de Nike va a seguir basándose en el crecimiento que tenga la marca Jordan, incluso la propia Nike en su informe, aquí en la página 5 dice que principalmente estas vías de crecimiento, de entre las cuales está principalmente la marca Jordan, ¿vale? Que va a seguir siendo como el motor de crecimiento los próximos años. Entonces aquí vamos a hacer una valoración muy rápida, bastante sencillita, pero así que nos sirva para tener un punto de vista así bastante visual de cuánto puede valer ahora mismo, cuánto puede estar valorada la marca Jordan en sí, ¿vale? Como tampoco tenemos muchos datos porque no desglosa mucho más allá de los ingresos, la marca Nike en sí no desglosa mucho datos internos de la propia Jordan, yo lo que he hecho ha sido, lo que podemos hacer para tener así un punto de vista visual, si nos vamos a la parte aquí dentro de TKR, si nos vamos a la parte de valoración, podemos ver cuánto ha ido cotizando la empresa en bolsa respecto a sus ingresos, ¿vale? Entonces si nos vamos aquí a la parte de cuánto vale la empresa, cuánto ha ido valiendo la empresa en bolsa en cada momento, Nike en este caso, respecto a los ingresos que iba generando, ¿vale? Es decir, aquí lo que nos dice es que de media Nike ha ido cotizando en bolsa a unas 3,55 veces los ingresos que generaba. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, nos dice que Nike cotiza a unas 3 veces los ingresos que genera. Si hemos visto que genera 51.000 millones de ingresos, pues podemos entender que si multiplicamos eso, esos 51.000 por 3 aproximadamente, nos dará pues más o menos los 151.000 millones o 150.000, alrededor de 150.000 millones que vale Nike ahora mismo en bolsa. Pues decimos, si de media normalmente Nike cotiza a unas 3,5 veces los ingresos que genera, ¿vale? Y hemos visto que la marca Jordan nos generaba unos 6.600 millones, ¿vale? Pues asumiendo este mismo múltiplo de esos 6.000 millones que genera Jordan, los multiplicamos por 3,5 veces, podríamos ver que la marca Jordan podría estar valorada en unos 23.000 millones de dólares, que incluso podría ser más, porque al final lo que prima mucho dentro de la bolsa, como estás viendo, que por eso están cayendo tanto estas empresas, es el crecimiento. Vemos que crece mucho más de lo que crece Nike, por lo tanto, incluso si cotizara la marca Jordan, aparte de Nike, podríamos ver cómo incluso en beta 3,5 veces los ingresos la valoran a un poco más o incluso también podemos girar un poco más fino, que como te digo, tampoco tenemos datos porque no nos desgrosa la propia Nike, pero podemos entender que Nike, al ser normalmente los productos de Nike Jordan, digamos, o de la marca Jordan, suelen ser de más alto valor añadido, digamos, podríamos decir que tienen unos precios más altos, tienen ese poder de marca adicional, por lo tanto, podemos entender que dentro del margen de beneficios que deja la propia Nike o que deja Converse, podemos entender que son inferiores ese beneficio que generan respecto al ingreso que tienen, podríamos entender que dentro de la marca Jordan serían más porcentaje de beneficios, por lo tanto, si tienes más porcentaje de beneficios y encima creces más, podemos entender que a la hora de cotizar en bolsa podría cotizar a un múltiplo algo superior, ¿vale? Pero bueno, siendo conservadores, podríamos ver que la marca ahora mismo podría tener un valor, aproximadamente, lo que es Jordan, podría tener un valor de aproximadamente unos 23.000 millones de dólares y esto para ponerlo un poco en contexto, para saber si esto es mucho, poco, más o menos, pues lo que hacemos es compararlo con cuánto valen otras marcas similares, tanto deportivas como así, pues, de medio lujo, podríamos decir, ¿vale? Y aquí te pongo algunos ejemplos, ¿no? Estos 23.000 millones de que podría valer Jordan ahora mismo equivale a 8 veces lo que vale la marca Under Armour, equivale también incluso casi 4, bueno, más de 3 veces y media lo que vale Puma, más de 3 veces lo que vale Crocs, 3 veces también lo que vale la marca Asics, más del doble de lo que vale Onn, esta marca suiza de zapatillas principalmente de Running, que seguramente te sonará por haberlas visto anunciadas, que lo anuncia la propia estrella del tenis Roger Federer, también incluso después de todo esto, el segundo competidor, como sabes, en todo el mercado de calzado deportivo, de ropa deportiva en general, que es después de Nike, es la propia Adidas, pues solo la marca Jordan ya vale más de la mitad, tendría un valor que es más de la mitad de lo que vale la propia Adidas, ¿vale? Y si luego encima lo comparamos con otras marcas que no son de lujo del todo a lo mejor, pero que son de un medio lujo, podríamos decir, pues es que ese valor que le estamos dando, que podemos prever que puede tener la marca Jordan ahora mismo, equivale a más de 6 veces lo que vale Hugo Boss, unas 5 veces, más de 5 veces lo que vale Columbia, casi 5 veces lo que vale Burberry, esto también es interesante porque es casi 4 veces lo que vale Grupo PVH. Grupo PVH es una empresa, es una marca que engloba, entre otras empresas, a Calvin Klein y Tommy Hilfiger. Pues esta valoración que le estamos dando a Jordan, o que podemos entender que podría valer Jordan, es 4 veces lo que valen Tommy Hilfiger y Calvin Klein juntas, ¿vale? O sea, son datos que como ves es bastante bestia, ¿no? En este caso incluso marcas ya de que es medio lujo, pero ya incluso alto lujo como puede ser Prada, pues incluso, como te digo, Jordan vale más que eso y más que otras marcas también bastante conocidas como la propia Moncler, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, me parecía interesante comentarte este caso donde directamente una marca que se asocia con un deportista consiguen construir un imperio directamente de, como ves, de las marcas deportivas. Esto cada vez se está yendo a más, cada vez más las marcas que vas a empezar a ver, las empresas que vas a empezar a ir viendo hoy en día van a estar vinculadas con marcas personales, lo estamos viendo cada vez más y acuérdate que la tendencia va a ser a día de mañana y a futuro, va a ser precisamente por esto. Así que, bueno, me parecía algo interesante de comentarte. Recuerda que si quieres saber un poco más de todo esto, quieres un poco más de detalles, de que te gustan todo este tipo de análisis, aparte de suscribirte y tal, pues tienes nuestra newsletter gratuita donde hacemos análisis cada semana, muy sencillitos y tal, pero un poco desgranando cosas para que puedas obtener lecciones, aprendizajes de análisis, valoración y finanzas corporativas y luego ya tenemos nuestra membresía privada donde puedes ver todos esos análisis completos, donde también tienes la versión audio para poder escucharlo donde quieras, tenemos la comunidad y tal, que seguramente te puede ser interesante, ¿vale? Te dejaré igualmente tanto el enlace a la newsletter gratis como el enlace a Evolitik Pro, esta membresía privada, para que lo veas en la descripción y puedas indagar un poquito más por ti mismo, a ver si te cuadra y puede ser de tu interés. Así que lo voy a dejar aquí, suscríbete, dale a un like, todo esto que nos ayuda tanto a seguir creciendo, dale a la campanita, ya sabes, todas estas cosas. Si no te gusta ni te interesa todo este tipo de contenido, pues ni te suscribas ni te deis like ni nada y nos vemos en el próximo vídeo.